¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veréis, estoy en otra distribución. Quien me siga sabrá en redes sociales, tanto en la pestaña de la comunidad, etcétera, de que no es que me haya cambiado de distribución, sino que estoy probando otra distribución que me gustó tanto y fue culpa del amigo Francisco de la Garza Resistente, aunque yo la había probado antes, pero muy poco. La verdad es que muy poco en el directo anterior, en el directo de este domingo pasado. Pero luego vi el vídeo del amigo Francisco y me dio muchas ganas. La volví a probar, pero ya la he probado porque me gustó muchísimo. La he probado junto a VoidLinux. Hice así en un short que quizá hace un par de días, o ayer o un par de días creo que fue, diciendo de que ojalá no se me rompa el group ni nada de esto. Lo único es que sí que había hecho en Void una copia de seguridad con Timesheet, por si acaso. Así que voy a abrir el Geparted para que veáis. Veáis cómo lo tengo ahora. Tengo dos Butefi, que es lo que normalmente yo hago. Una Butefi y una partición de 725 GB para VoidLinux, que no la voy a quitar. Es mi primera distribución. Y después he hecho otra partición EFI de 400 MB y el resto unos 206 GB para Magella con KD Plasma, que es donde estoy yo ahora. He querido probarla, he querido probarla para hacer esta revisión. No sé cómo voy a titularlo, si voy a titularlo como paseo por Magella, etc. No lo sé, ya veremos cómo lo titulo. Porque este vídeo saldrá el jueves 23. Hoy ya es bastante tarde, así que yo haré el vídeo y mañana ya lo editaré y todo el jaleo. Así que mañana, que es hoy para vosotros, lo estáis viendo ya. Así que como veis, estoy en KD Plasma en Magella 9. Un KD Plasma 5.27.5, el último. Versión de KD Frameworks 5.105 y la versión de Cutela 5.15.7. Luego estamos en un kernel, una versión de kernel. El kernel ahora creo que está en el 6.5.11, por ahí, si no me equivoco. El kernel de Magella es justo el anterior, el 6.4.9. Bastante, bastante, bastante actual también. Y después estoy, ojo, en la plataforma de Wildland. He querido probar Wildland, me está yendo muy bien. Hubiera podido hacer el vídeo hoy, pero tiene unos problemas con PyWire. Porque he querido instalarle PyWire y me ha ido muy bien, pero no sé por qué se me ha ido el servidor. He tenido que desinstalarlo y volverlo a instalar. Cuestión de que se me ha hecho tarde. Y bueno, al final del vídeo lo voy a sacar el jueves 23. No voy a hacer una revisión. ¿Por qué? Pues porque me la ha dejado como a mí me gusta tenerla. Como a mí me gusta tenerla. Así que vamos a ir por partes. Vamos a borrar el historial para que tenga un poquito más. Veréis aquí que, no sé, un amigo me ha comentado en YouTube de que tiene un aire muy a Windows 11, ¿no? Por esto aquí en el centro. Bueno, no tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver. Esto me lo he dejado como a mí me gustan, las aplicaciones que me gustan, etc. He tenido un pequeño problema y no es por el cortafuegos, sino no sé por qué es. Me va, me dice que sí que tiene internet la Beer Manager. Sí que me da internet, pero me da un internet malísimo, horrendo. Entonces prácticamente no puedo entrar casi en internet cuando estoy dentro de la máquina virtual. En cambio en cajas no me ha dado ningún problema. Cuestión que lo voy a dejar en cajas porque me está yendo bien. Es una aplicación para virtualizar que la verdad es que va bastante bien. Pero me da mucha rabia, me da mucha rabia que tengo que investigar todavía porque llevo solamente un día y medio, dos días en esta distribución. Y como veis, pues prácticamente me he puesto todo, me he puesto todo lo que me tenía que poner. El Google Chrome, Google Chrome me lo he puesto porque voy a ver si puedo hacer el directo este domingo. Lo voy a hacer aquí desde Magella, desde Magella 9 Plasma. Entonces, como sabéis, quiero sí o sí hacerlo con Google Chrome. Ni con Brave, ni con Firefox, que son los dos que tengo. No los quiero hacer por ahí. Vamos a darle una rápida miradita. Nos vamos a ir directamente al centro de control, que realmente es como decía el amigo Francisco, es una navaja subiza. Vale, así nos ponemos sobre los demás. Y así me veis el careto. Para mí esto es de lo mejor que tiene Magella. Es espectacular, centro de control. Bueno, si veis esto aquí, es para que, por si os gusta, porque directamente cuando quito la música esto desaparece. Es un Apple, 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 mejor dicho, Music, Widget, un Widget. Apple o como se llame, creo que es de Genome, ¿no? Es un Widget. Widget Music Simple. Esto es lo que ahora mismo está sonando. Entonces me aparece por ahí, que es una lista de YouTube en la que tengo varias canciones, etc. Bueno, nos vamos a ir al centro de control de Magella. Y veréis, aquí es instalar y quitar aplicaciones. Que esto viene ya directamente aquí, en el lanzador de aplicaciones. Ojo que venía con, creo que con este, en cascada. Pero a mí me gusta el lanzador de aplicaciones clásico de KD Plasma, ¿no? Del 5.27. Así que nos vamos aquí. Y aquí tenéis el, esto que para mí, la verdad es que me gusta mucho. No es tan rápido como Pac-Man, no es tan rápido como Octo X VPS. Es un poquito más lento, es muy similar, muy similar a Just. Me ha recordado mucho. Y aquí, pues, bueno, es ir buscando, pues, herramientas, lo que, lo que haya. A ver, Handbrake, por ejemplo, que esto me lo he instalado. Veis, aquí no aparece, pero en cambio, si lo pongo en la terminal, que me lo instalé por terminal, sí que aparece, ¿no? Así que aquí, por ejemplo, ponemos Audacious. Me parece que está instalado, ¿no? Algunas cosas, por ejemplo, no sé, ya os digo, si vosotros sabéis más de esta distribución, algunas cosas que vaya diciendo, me podéis ir poniendo en los comentarios. Ojo, por favor, siempre con educación, porque yo no sé por qué últimamente estoy, estoy ocultando muchísima gente en el canal. No lo sé por qué. No lo sé, la verdad es que no lo sé, porque esto sigue siendo un canal pequeño, entonces, pero bueno. Si no hay otra forma, se tendrá que hacer así. Pues bueno, me vais comentando, pues, por ejemplo, Handbrake, aquí no está. Pero vamos, pero vamos a continuar. Aquí es actualizar el sistema, configurar fuentes de medios de instalación y actualización. Y aquí están lo que son los espejos, en el cual, mediante el vídeo que vi de la Garza Resistente, instalé unos cuantos más. Estaba el Core, etcétera, el Non-Free. Yo instalé Core Backpore. Y después instalé por mi cuenta el Non-Free Backpore. Luego también el Tainted y poca cosa más. Yo creo que ya está, el Tainted, Tainted Backpore. Y lo demás lo dejé. A ver, esto del Tainted de 32 bits, como no he probado todavía Steam, como no he probado todavía Steam, no sé si esto irá para Steam, o sea, podré instalar Steam con esto, si no los anularé, los eliminaré y solucionado. Después en Hardware, Explore y configura tu hardware. Espectacular, porque me reconoce hasta el ratón. Me reconoce hasta el ratón. Se han instalado los siguientes paquetes de Pulse Audio. No, no lo voy a hacer ahora. Pero, por ejemplo, el teclado, no, pero el ratón, como veis, me lo reconoce. Me reconoce el ratoncito HP. Me lo reconoce todo, completamente todo. Discos, la tarjeta de vídeo, la Renoir, controlador SATA, etcétera, etcétera, etcétera. Esto la verdad es que es una verdadera maravilla. Después, bueno, la configuración de efectos de escritorio 3D. Que esto era el cómpiz, el famoso cómpiz, que no lo he hecho. No, no lo he activado, mejor dicho. Configurar servidor gráfico. Bueno, aquí puedes configurar el monitor, resolución. Es que lo tiene completamente todo. Configurar el scanner. Me fue muy fácil, muy fácil, muy fácil configurar la impresora y el scanner. Ojo, fue rapidísimo. Ya se instaló el HP Lib, como veis aquí debajo, en el panel. Pero veis, como ya me reconoce, mi viejita impresora de F2100 Series. Fue muy, muy, muy sencillo. Redes, internet. Aquí, centro de red. Quitar una conexión, etcétera. En sistema. Es que aquí tiene de todo. Es que instantánea. Se pueden hacer instantáneas. Y lo que pasa es que realmente lo que hago es, bueno, con timesheet. Hago una instantánea. No he hecho ninguna todavía. Quiero probar a ver si funciona o no funciona. Administrar servicios. Esto es una de las cosas que me gustan. Porque así no tienes que ir haciéndolo a mano, a terminal, etcétera. Aquí están todos los servicios. Porque, bueno, utiliza System D. Como no, por la mayoría de las distribuciones también. Lo he notado. Lo he notado en el arranque y en el apagado del sistema. Sobre todo en el arranque lo he notado mucho con Void. Porque también lo tengo en el mismo disco, en el M2. Y Void arranca bastante más rápido que Majella. Pero, bueno, tampoco es una cosa para volverse locos, ¿no? Y aquí, pues, podéis poner que no inicia al iniciar. Pararlo, etcétera, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas con los servicios. Importar documentos y configuraciones de Windows. Supongo que esto será por Samba, etcétera. Administrar usuarios del sistema. Podemos crear otros usuarios. Yo, únicamente, estoy yo, que soy Juan. Bueno, compartición de red. Aquí sí que es en Samba. Administre particiones de disco. Aquí te aparece continuar los discos. El disco de datos y el NVMe. Es una especie de Gpartit. Al cual, pues, bueno, aquí podéis mirar lo que tengo. Aquí veis cómo tengo la partición de Void. Y la partición de 206 de Majella. ¡Guau! Se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido. Vamos a darle otra vez. Y acabar de verlo. Porque la verdad es que me quedé... Estuve ayer, creo que fue toda la tarde, mirando esto. Únicamente el Majella, el centro de control. Porque me pareció espectacular. Compartir particiones, seguridad. Aquí es configurar tu cortafuegos personal. Aquí es donde le di la apertura de, como veis, que el internet se conectara. KD Connect. Aquí es donde sí que estuve mirando lo de la red para la Beer Manager. Pero realmente es que red tenía. Me funcionaba. Pero no había forma de entrar ni en el navegador. En cambio, con cajas no ha habido ningún problema. Pero bueno, tengo el KD Connect. No ha habido problemas. Al principio dije, no me va. Bueno, me metí aquí directamente. Se da cortafuegos interactivos, etcétera, etcétera. Y el arranque, pues, configura el sistema de arranque, configura la administración de pantalla, etcétera. El autologin, etcétera. Ningún, bueno, ningún cargador encontrado. Group 2, partición EFI. Y aquí, bueno, lo que pasa es que realmente el group, lo estoy utilizando el group de Void. Pero esto es verdaderamente una navaja suiza. Es una verdadera maravilla. Luego tenemos aquí la bienvenida, la pantalla de bienvenida. Los repositorios. Aquí te explica cada repositorio lo que es. Por ejemplo, Tinting son paquetes necesarios para ficheros multimedia, etcétera, que son los que ya he instalado. Los backpots también están instalados, están activos. Y desde aquí podemos editar otra vez los repositorios. Aquí para actualizar, comprobar actualizaciones. Aquí meternos en Majeya Control Center. Esto ya es la pantalla que sale nada más empezar Majeya. Aquí instalar software que podemos elegir entre RPM Drake, que es el que yo tengo, y DNF Dragora, que es el clásico de Fedora, ¿no? Por ejemplo. Yo sí que tengo el RPM Drake, pero por tenerlo. Os lo digo en serio porque realmente estoy... ¿Esto se ve bien o...? Vale. Estoy utilizando la terminal, siempre utilizo la terminal prácticamente para todo, para instalar actual... Aplicaciones, etcétera. Entonces los centros de software los utilizo muy poco. Pero bueno, como habéis visto antes, el RPM Drake. Y luego probaré... Ya iré probando el DNF Dragora, a ver si me aparece, por ejemplo, Hat Break, etcétera, porque ahí no me aparece. Pero en cambio por terminal, lo he hecho prácticamente enseguida, ¿no? Aquí aplicaciones... Bueno, veis que está en el Tainte, ya está instalado los codes de audio, los codes de vídeo... Y aquí una de las cosillas, lo más básico, que es lo que podemos instalar, internet, vídeo, audio... Y a partir de ahí, pues todo lo que necesitemos, ¿no? Lo bueno que tienen estas... Estás corriendo magia, 9. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Y aquí tenéis todo. Lo que son la wiki, notas de la versión, centro de la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora es que tiene una comunidad, bastante, bastante activa, ¿eh? Magia. Lo bueno de esta pantalla, es que nada más empiezas, ya te aparece. Entonces, yendo paso por paso, la verdad es que ya tienes magia, prácticamente, para empezar a trabajar, ¿no? Por lo demás, mirad, qué chulo, mirad, qué chulo queda. Centro de información... Bueno, esto creo que ya lo he enseñado, ¿no? Sí, ya lo he enseñado. Bueno, pues eso, ya veis, 6, 4, 9, con Wigland, y después aquí ya, mi Slimbook One, etcétera. Luego, una de las cosas para mí interesantes, que es para remover kernels viejos. Lo que pasa es que creo que aquí te mantiene 3, y como no tengo todavía 3, no puedo borrar ninguno. pero es una de las opciones que te dan conservar, conservar, aquí pone conservar 3. Tengo el 6, 4, 16, 3 y 6, 4, 9, 4. Así que creo que ahora mismo estoy en el 6, 4, 9. Así que voy a... Luego lo cambiaré, lo pondré en el 6, 4, 16, 3, que es el último que tiene Magella. Y esto es una de las cosas, pues eso, fáciles. Supongo que cuando tenga más de 3, veremos a ver cómo lo puedo borrar, etcétera, ¿no? Y como veis, tengo 15 Flap Pack. ¿Qué tengo en Flap Pack? Pues... Flap Pack List. Tengo... Lo ves Studio. Ojo, lo ves Studio, porque como sabéis, en Void no podía instalarlo porque se me... se me... cerraba. No me salía la palabra. Se me cerraba el Oves Studio en Flap Pack y si no era con Flap Pack, aunque era la misma versión, la 30.0, creo que hasta ahora, no me salía la gráfica, ¿no? Aquí en añadir y quitar aplicaciones, vamos a verlo y veréis en qué versión está. Está una versión un poco más antigua, está en una versión algo más antigua. Creo que la 29, si no lo confundo. Vamos a ver, Oves Studio está en la versión 29.1.3. Entonces, claro, si te pones la versión de Flap Pack, la tenemos en una versión mucho más moderna. La versión de Flap Pack está, como veis, en la versión 30.0.0. Lo bueno que tiene es que no se me cierra. Lo bueno que tiene es que no se me cierra. Y otra de las cosas buenas que tiene es que nos vamos aquí a salidas en emisión. Como veis, tengo, no sé si se verá bien, el codificador de vídeo FFM-PG-VAPI-H.264. Que para los directos voy cogiéndolo de la gráfica. Cosa que en Voy no puedo hacerlo. Tengo que coger por el procesador. Es una de las cosas buenas que tiene, por ejemplo, pues aquí que no, realmente que no lo coge porque la versión 29 tampoco me lo cogía, la gráfica. Pero aquí en Flap Pack sí y no se me cierra. O sea que, por ahora, estoy súper contento. Y en Flap Pack, ¿qué más tengo? Porsche Wave, que es la radio de internet, cámara CTRLS, que es la que estoy utilizando ahora en la cámara, Gear Level para manejar las App Images y después ya Parabolic, para, bueno, no quiero decirlo, no quiero decirlo, no quiero decirlo porque si no, igual me meten un strike y me hacen polvo. Así que Parabolic, porque no lo sepa, pues que lo miro por internet. Gear Level, pues lo de siempre. Tengo Valena Etcher, Criptomator, Imagine para hacer las miniaturas, etcétera, y PodR para el gestor de podcast, para oír los podcasts, etcétera. Que no lástima lo de Juan Febles, que, bueno, supongo que lo sabéis todos, Juan Febles de Podcast Linux, que lo ha dejado. Una verdadera lástima, una verdadera lástima. Ya te lo he comentado por privado, Juan, pero un abrazo muy fuerte y, bueno, que te vaya bonito, ¿no? Como se dice por muchos sitios del planeta, ¿no? Bueno, tenemos Gear Level y todo lo demás realmente me lo ha reconocido enseguida. A ver, sí que quería yo los repositorios, los repositorios, los repositorios, instalar software, no, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? Mageia Centro de Control, repositorios, a ver si está aquí. Porque con todo lo fácil que fue instalar, que ahora os lo diré, porque es muy sencillo instalar el Brave, en los repositorios no estaba ni Brave, pero se instala desde su página, que ahora lo veremos, y en Google Chrome he tenido que ponerle el repo, el HTTP de Google Chrome, este repositorio, lo he añadido, que no lo había comentado, ¿cómo es eso? Pues lo he añadido, a ver si lo tengo por aquí, a ver si lo tengo por aquí, es que no sé si lo tengo por aquí, creo que lo quité, creo que lo quité, se tienen que hacer varias cosas, ahora que se tienen que hacer bastantes cosas, a ver si está aquí, es que no lo sé, es que no lo sé, no sé si lo encontraré, a ver, a ver, instalar Google Chrome en Mageia 9, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo estaba, cómo estaba, es que no me acuerdo, no me acuerdo dónde estaba, pero no es tan sencillo, es un poquito más complicado, a ver si está aquí en el, en el Brave, instalar Google Chrome en Mageia, en Mageia, instalar Google Chrome en Mageia, a, 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 aquí estaba, aquí estaba, sí, esta es la página, wiki, Mageia, o RGM, al final lo he encontrado, al final lo he encontrado, vale, preparación, y tenemos que poner todo esto, lo dejaré en la descripción, lo dejaré en la descripción del vídeo, porque, voy a mirar lo que voy a hacer, voy a dejarlo aquí para acordarme y es muy sencillo, muy sencillo si sigues todos los pasos, ¿no? Lo primero es la preparación, entonces tenéis que, eh, ir poniendo esto, por ejemplo, ir poniendo esto y, copiar y pegar, ejemplo, en 64 bits, tenéis que poner todo esto, he hecho Google Chrome, estable, pam, 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 instalar los prerequisitos, tenéis que poner esto en la terminal, eh, después tenéis que correr esto en la terminal y tenéis que activar las claves, etcétera, ¿no? Todo esto realmente es muy sencillo y luego ya tenéis que meteros aquí en los repos y activar la clave, el repositorio, etcétera. Es un poquito complicado, pero al final lo podemos hacer perfectamente, lo podemos hacer perfectamente. Y después nos vamos aquí a, nos vamos aquí a Brave, Brave, y aquí nos metemos en Fedora Rocky Rail y hacemos pues todo esto de aquí, porque sabéis que en Magella se puede utilizar tanto DNF como URPMI o URPMI para eliminar paquetes, etcétera, ¿no? Pero se utiliza esto, sudo instalamos los plugins core, lo podéis hacer directamente igual, pero en vez de DNF URPMI, ¿eh? O sea, sudo URPMI plugins core, creo que se puede hacer igual, creo que lo hice igual, así que, o DNF plugins core, etcétera, ¿no? Pero bueno, de aquí de Fedora Rocky Rail directamente os instaláis el navegador Brave y así no lo tengo que instalar por Flap Pack ni nada de esto. Así que, bueno, me vais a decir, ¿cómo has dejado esta parte debajo? Ya para ir acabando ya, porque no sé cuánto tiempo llevamos ya, 26 minutos, madre mía. Pues muy sencillo, pues muy sencillito, mirar, mirar, y os voy a decir, en plan rápido, Gradient Dark Global, me he instalado este paquete, me he instalado este tema global, pero he cambiado muchas cosas, es decir, el Gradient Dark Global, esto lo pondré también en la descripción del vídeo, estilo aplicaciones brisa, estilo de plasma, Gradient Dark Plasma, colores, colores, no he puesto del esquema del color actual porque es diferente, he puesto directamente en personalizado y como veis aquí he puesto el color azul, luego de decoración, de ventanas, he puesto el Gradient Color, que es el mismo, y después en iconos, que es el que me gusta, perdón, a ver, en iconos estamos hablando del IOTA Light Colors, IOTA, no Gradient, Gradient, ¿por qué no? porque es mucho color, mucho color inchi los iconos, y los iconos me gustan así, tal como están, súper bonito, súper elegante, es un color negro muy bonito, entonces le he cambiado y los iconos en vez del Gradient le he puesto el IOTA, y aquí en cursores el que me gusta que es el oxígeno negro, ¿qué me está consumiendo? pues realmente yo creo que no me está consumiendo mucho, no me está consumiendo mucho, wow, mira, pues bueno, voy a instalar, voy a instalar el Htop y acá vamos, sudo urpmi, Htop, y al final, lo bueno es, utilizar la terminal, tenemos que hacernos a la terminal, ¿no? vale, pues como veis, 2,57, ojo lo que estoy teniendo abierto, estoy el cámara CTRL-S, también tengo el OBS Studio, etcétera, o sea que tengo, también tengo el, ¿qué? lo tengo por aquí, tengo por aquí, el Audacious, que es el que utilizo, el reproductor de vídeo que utilizo siempre, siempre, y me está consumiendo un 2,57 megas, gigas, mejor dicho, de memoria RAM, yo creo que está muy bien, si me veis que esto lo he puesto aquí debajo, bueno, y después ya me está consumiendo 40, 43, pero bueno, es que estamos hablando de que está todo abierto, estamos grabando y me está consumiendo, el OBS consume bastante, después, que iba a comentaros, a la parte, esta parte que está en el centro del, en el centro del, del panel inferior, viene con el mismo tema, el tema gradient, ya te aparece con, la parte, en la parte inferior, centrada del panel, pero como sabéis, entrando en, entrando en, modo de edición, etcétera, esto lo podemos correr aquí, etcétera, lo único que sí que hago siempre, es irme a opciones, y poner panel flotante, es lo único, porque además, me gusta muchísimo, como queda, y la verdad es que queda muy bien, conclusiones, 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 así que me voy a hacer un poquito, más en grande, me voy a hacer un poco, más en grande, vale, recomendaría, Magella, sí señor, recomendaría Magella, recomendaría muchísimo, Magella Linux, no la había utilizado, nunca, no había utilizado, el gestor de paquetes, el vrpm, etcétera, no, me ha gustado, me ha gustado, he tenido unos pequeños problemas, también ahí, con el, con, con PyWire, pero, bueno, solucionado, no ha sido nada grave, no ha sido nada grave, como veis, pa CTL info, estoy utilizando PyWire, la versión 070371, y ya me reconoce totalmente, la mesa Yamaha, el AG03 MK2, que son, que es la, interfaz que tengo, la mezcladora que tengo, no, la verdad es que me ha ido muy bien, lo he reconocido toda la primera, el KD Connect, ya lo tenía, porque me instalé, me instalé la, ya para terminar, a ver, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Nos vamos a DistroWatch, y aquí nos vamos a Magella, a Magella, nos vamos a su página, Magella, y aquí lo tenéis, nos vamos aquí a descargas, y veis ya lo que tenéis, la instalación básica, clásica, medio live, etcétera, aquí lo tenéis todo, para descargaros, el C de instalación, en red, por cable, supongo que será, algo más mínimo, etcétera, o sea, aquí podéis descargaros, yo me descargué directamente, el KD Plasma, creo que ponía, Genome, KD Plasma, XFCE, y demás escritorios, yo me descargué directamente, KD Plasma, y KD Connect, manejas, el cortafuegos, muy rápido, la impresora, fue espectacular, fue espectacular, como la reconoció, y la verdad es que me lo reconoció toda la primera, toda la primera, hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse a Majella, yo estoy acostumbrado más a Void, y a Endeavor, pero es una distribución que me ha agradado mucho, y que realmente la he conocido poco, la he conocido de oídas, ojo, porque nunca me la había instalado, ya lo dije en este directo, voy a hacer un directo, y voy a instalar una distribución que nunca he probado, pues bueno, era Majella, me ha gustado tanto que me la he instalado, la voy a tener una temporada junto con Void, menos mal, que no me ha pasado nada, no ha habido ningún problema, no me ha fastidado del group, como hace Debian normalmente, que es muy puñetera, y la verdad es que es una instalación con un instalador, que no es calamares, pero es un instalador bastante intuitivo, bastante intuitivo, ya os digo, si queréis ver la instalación de Majella, os vais al canal del amigo de la Garza Resistente, que veréis como lo tiene desde cero, como empieza la instalación, etcétera, todo lo tiene, yo ya lo he puesto directamente para darme un paseo por aquí, porque quería comentaros, que tengo ya Majella en mi Slimbook One, ahora tengo dos distribuciones, Void Linus con KD Plasma y Majella con KD Plasma, así que ya os iré contando, poco a poco, no lo voy a hacer mucho más largo, porque si no voy a estar aquí todo el día, y me vas a decir que soy un pesado, así que lo voy a dejar ya aquí, muy recomendable, muy recomendable, pero vamos a esperar, porque voy a ir tocándola, y voy a entrar casi más aquí en Majella, que en Majella, que en Void Linus, porque es la novedad, y voy a estar trasteándola un rato, unos días, mejor dicho, así que chao, nos vemos, ya iremos hablando, ya me comentáis, qué os parece, qué nos parece Majella, si la habéis utilizado, si la tenéis en vuestros ordenadores, etcétera, ya me vais comentando, a ver, a mí, la primera impresión, ha sido muy, muy positiva, de 9, de 10, ojo, no digo 10 nunca, porque no me gusta decir 10, no le quiero dar 10 a nada, en esta vida, por ahora, a ver si luego el ranking va bajando, o se va manteniendo, así que chao, nos vemos, gracias por verme, gracias por seguirme, chao, hasta el próximo vídeo. Gracias.